Trabajadores de Chukicamata rechazaron la última oferta de Codelco y anunciaron el inicio de una huelga este viernes. Los trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chukicamata rechazaron una oferta de 14.100.000 pesos y confirmaron que la huelga comenzará a las 5 de la mañana de este viernes. Según indicaron, el punto de conflicto serán los planes de egreso, ya que existen y exigen garantías en materia de salud en caso de ser desvinculados por la puesta en marcha de la mina subterránea. Desde la estatal, Codelco, emitieron un breve comunicado en el que señalan que la empresa lamenta la decisión de la asamblea. Agregan que este es el máximo esfuerzo que Codelco puede realizar para ser responsable con el país y considerando la transformación que está viviendo tanto la compañía como la división Chukicamata. También indican a la guerra comercial entre Estados Unidos y China como una posible amenaza para la empresa. Por lo tanto, nosotros a partir del día viernes, en el turno de las 5 de la mañana, se hace efectiva la huelga en Chukicamata. Esto significa, ¿cuántos trabajadores dejarían? Nosotros representamos a 3.200 trabajadores, de los cuales, por los servicios mínimos de emergencia, solamente están 150 trabajadores por los tres sindicatos. Bueno, principalmente los cuatro ejes que nosotros hemos planteado de un principio que tiene que ver con la salida de la gente que se acoge a egreso, la nivelación de beneficios de los trabajadores nuevos, la participación en la transformación y el punto importantísimo también del servicio médico. En este rato, las respuestas que existen por parte de la administración son todas no vinculantes. Ellos proponen incluir un párrafo sobre la transformación, pero fuera del contrato colectivo. Y si ellos no respetan el contrato colectivo, menos van a respetar un párrafo que queda afuera. Sí, mira, los trabajadores que aprobaron con un 93% la votación en una y un 86% fue aprobación de huelga. Creo que hoy día, con la molestia que tienen los trabajadores, primero, que están manipulados estos temas, el gobierno los tiene llenos de carabineros, han estado amedrentando a nuestros trabajadores con la presencia de Guanaco, de Zorrillo, Fuerza Especial, y nosotros no somos delincuentes en primer lugar. Hay declaraciones de los representantes de los sindicatos números 1, 2 y 3 de la División Tujicamata.